Mi testimonio sobre ser asaltada. Recibo cientos de amenazas de muerte, regularmente, miles desde que comencé este juicio. Así, entre lágrimas, la actriz Amber Heard dijo que ha sido acosada, humillada y amenazada todos los días desde que acusó a la estrella de piratas del Caribe, Johnny Depp, de abuso físico y sexual. Ha sido agonizante, agonizante, doloroso y lo más humillante por lo que he tenido que pasar. Además, manifestó que los fanáticos de Depp quieren atentar contra la vida de su bebé. La gente quiere poner a mi bebé en el microondas. Y acusó a Depp de reírse y burlarse de ella durante el juicio. El actor ha manifestado que las afirmaciones de abuso de Heard son falsas. Ningún ser humano es perfecto, pero nunca en mi vida he cometido agresión sexual o abuso físico. Como se recuerda, Depp, de 58 años, demandó a Heard por 50 millones, argumentando que ella lo difamó cuando se llamó a sí misma una figura pública que representa el abuso doméstico. Heard, de 36 años, contrademandó por 100 millones de dólares diciendo que Depp la difamó cuando su abogado dijo que sus acusaciones eran un engaño. Los alegatos finales tendrán lugar este viernes.